Hola, bienvenidos a otro episodio más de Área Local por Movimiento TV. Esta noche nos encontramos en Calixto Café, en la parte de atrás, que es Casa Padua, una casa recién remodelada que ahora cuenta con tres habitaciones. Es un hotel aquí muy cerca del Museo Amparo, en la Nueva Oriente y lado sur. Y esta noche, pues estoy bien contenta, súper feliz de poder platicar con Chinoy. Él es un cantautor chileno, que ya tiene mucha trascendencia aquí en México. Él ha estado constantemente visitándonos, tiene una particular voz, que es lo que lo identifica, además de una letra profunda, crítica, una poética contundente y un sonido especial en esa guitarra que lo acompaña. Él también es pintor, escritor y actualmente nos visita en Puebla. Él se va a estar presentando aquí muy pronto y vamos a charlar sobre su gira, sobre lo que ha hecho, sus planes. Hola Chinoy, ¿cómo estás? Hola querida, un gustazo. Feliz de estar acá en Puebla otra vez. Genial. Pues nosotros te abrazamos, te recibimos con mucho amor. Sé que tienes muchos fans en la ciudad. Y pues nosotros dichosos de que regreses y vienes hacia una gira. Cuéntanos dónde empezó y después de estar este sábado en Puebla, ¿qué sigue? Bueno, empezamos en Ciudad de México, en un lugar que se llama el Multiforos 246. Este sábado estamos en el breve espacio y bueno, después tenemos una gira que se extiende para... Vuelve a Ciudad de México y se va para Guadalajara y después llega Aguascalientes, Querétaro y San Luis de Potosí. Así que es larga la gira, vamos a ir a Mérida también. Esto sería hasta mediados de abril. Estaríamos girando por todo el país. Tu carrera comienza en Chile. Comienzas tocando y hasta ahora, todos estos años, tú comienzas como joven. Y ahora, destacaste un poco también en esto del rock. Tu música es como una protesta, un poco punk, rock y ahora ya madura, ya con otro tipo de tono. ¿Cómo es que has llegado a esta evolución? ¿Cómo te sientes en este momento? Bueno, las edades se van acumulando. Cada vez que estoy elaborando alguna canción, fabricando canciones, se entrometen o aparecen estas reminiscencias de otras épocas, las ideas que van quedando a lo largo del tiempo y que van metiéndose entre las frases de las canciones. Creo que nunca uno termina de despedirse de los personajes que te van apareciendo a lo largo del tiempo y bueno, siempre va a estar, si es que hoy en día he hecho canciones un poco más evocativas, más románticas, siempre está, digamos, el trabajo o la visión de un amor que prueba fuerzas en pos de buscar nuevas formas de liberarse a sí mismo también. Tiene fuerza dentro de su poética y bueno, está, creo que son las palabras que también me soplan de alguna manera la música. Está como en ese trabajo, suelo empezar con la guitarra y de pronto van apareciendo las frases que quieren salir lo más libre posible y bueno, después de eso viene el descanso y la interpretación que es una cosa también que viene dentro del paquete, el original que alcanza a ser lo que uno hace, lo que me va saliendo o interpretando hasta que la canción queda más o menos definida con ciertas características, si va a ser punk, si va a ser acelerada, si va a ser calma y bueno, se manda a sí misma la canción y bueno, lo que va apareciendo. Excelente. ¿Tienes planes para un nuevo disco? ¿Estás por grabar? ¿Estás todavía presentando el contenido del último disco? La verdad que tengo muchas canciones, he escrito muchas canciones ahora acá en México este último mes y bueno, vengo con un disco, lo estamos terminando, estoy trabajando con un músico acá en Puebla, Las Baterías y estoy trabajando también con otros músicos en distintos lugares. Bueno, la idea sería terminar el disco con la banda con la que voy a girar en algún momento, voy a trabajar en definitivo y bueno, es un disco que aún no tiene nombre y estoy armando otra tita de canciones para el próximo año ya tener otro disco que venga con una sonoridad novedosa. Estoy ahí planeando, habrá disco este año, creo que ya por septiembre debería estar saliendo. ¿Y lo vas a editar en México? Y sería editado acá, sería mi primer disco mexicano. Excelente. Me estabas comentando que parte de tus planes es migrar, hacer una parada por un largo tiempo y que vas a hacer sede en México. Sí. ¿Cómo llegaste a esa decisión? Nosotros estamos muy contentos de eso. Me costó tremendo, un montón. Vine para acá y... Bueno, uno se enamora de las ciudades, de la carga histórica, de la carga artística. Me agarró en algún momento algún artista, algún mural ahí, me mandó agarrando ahí de la pata, me subió como una electricidad por el cuerpo y dije acá es donde me tengo que quedar, puesto que me vino un orgullo de encontrar un lugar donde esté tan desarrollado el cariño a las artes. Y bueno, cualquiera le dan ganas de estar en un lugar donde se aprecia tanto la manifestación artística. Y entonces creo que eso es lo que me tiene acá, me tiene tratando de participar y de hallar inspiración. Como alguien que anda sediento o hambriento de algo desconocido, de imaginación. Creo que México es uno de los países que más ha desarrollado la fantasía, el deseo por la expresión, el deseo y la expresión. Creo que es lo condensado que está el mundo artístico, la historia de esos artistas, estar cerca de esa línea de tiempo, de estar ahí y participar. Creo que es lo que me tiene acá, conocer más artistas, he encontrado muchos amigos y creo que me siento muy a gusto como si estuviese en mi casa. Así que es por eso que estoy acá. Excelente. Ahora que mencionas reencontrarte en el camino con artistas, con otras visiones, ¿vas a hacer colaboraciones y vamos a poder ver algo de esto en el breve espacio? ¿Vas a tocar o ellos van a abrirte? ¿Te van a acompañar dos músicos? Sí, Pedro y Rodrigo que son artistas de acá, de Puebla y bueno, me parece que ellos son amigos, yo los conocí en las últimas giras. A Rodrigo lo conozco hace mucho tiempo y él me recomendó a Pedro, así que bueno, nos conocemos ya desde hace, va a ser un año y bueno, hemos elegido seguir juntos. Así que este sábado vamos a ver un poco, vamos a mostrar un poco lo que hemos estado trabajando y bueno, ojalá que a lo largo del año tengamos un, vamos desarrollando una banda más completa y estamos sacando un sonido bien experimental y bueno, esperamos a toda la gente tener público que nos acompañe en esta fecha va a ser un hermoso concierto. Excelente, pues tienen ahí la invitación para este sábado a las 9 de la noche en el Breve Espacio que se encuentra en las 7 de Norte y Avenida Reforma. El costo del boleto está en 150 pesos, pueden entrar a las redes sociales del Breve Espacio o a las de Chinoy y ahí encuentran la información para solicitar los boletos o llegar directamente para escuchar este concierto de Chinoy y estamos muy emocionados de conocer esta esta nueva que es que ahora Chinoy estará viviendo en México por una temporada. Te deseamos el mayor de los éxitos es un consentido de este país y esperemos que vuelvas pronto cuando tengas algo nuevo quieras venir a presentar el disco eres muy bienvenido a Aria Local muchas gracias no sé si quieras comentar algo más. Bueno que gracias por abrirnos este espacio para llegar a la gente y bueno que vamos a estar escribiendo canciones y que nos sigan en esta en esta aventura así que muchas gracias. Pues nosotros somos Aria Local yo soy Claudia Rodríguez muchas gracias en los controles a Sergio y pueden ver este episodio y los demás en Movimiento TV por Facebook YouTube y pueden encontrar también notas e información en movimientotv.com en nuestra página web este tipo de presentaciones y nuestros programas tienen un sistema para que ustedes puedan apoyar a los artistas y apoyar a nuestro canal si ustedes le pican aquí abajo hay un sistema de estrellas en los que ustedes pueden aportar demostrar su apoyo y ahí les va guiando si ustedes quieren aportar algo pues es muy bienvenido esto también lo compartimos con el artista con la producción y con la conducción entonces nos vemos aquí prontito muchas gracias nos vemos pronto gracias